Y el Consejo Superior de la Judicatura firmó un acuerdo con Estados Unidos para fortalecer la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el claustro donde se forman jueces y magistrados. Con el uso de nuevas tecnologías y prácticas internacionales, iniciará la formación de trabajadores judiciales para brindar un mejor servicio y descongestionar el aparato judicial del país. Como un acuerdo histórico, calificaron los expertos la firma de este pacto entre Estados Unidos y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que pretende brindar asistencia técnica a trabajadores de la rama judicial para fortalecer el sector. Es importante para mí porque es el primer proyecto que he podido montar a través de INL. Entonces estamos muy orgullosos de eso y muy entusiastados de poder trabajar con la rama judicial en eso. Abordar las necesidades en materia de instrucción académica a funcionarios judiciales de las zonas donde se registra alto crimen organizado y mejorar la prestación del servicio es uno de los puntos fundamentales de este acuerdo. Con los modelos de enseñanzas modernos y con el apoyo a las tecnologías, poder empoderar y reustecer la formación de los jueces que se les da de manera inicial y continua. Con la firma de este acuerdo también se mejorará el modelo pedagógico y organizacional de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y se basará también en prácticas innovadoras judiciales, el apoyo de nuevas tecnologías e innovación. Gracias.